Y para la nota técnica de hoy invitamos al médico veterinario Germán Guerrero, profesional de asistencia técnica de la Asociación de Porcicultores de Colombia, que nos va a explicar por qué es de gran importancia programar una granja porcícola. Buenas tardes, mi nombre es Germán Guerrero, soy médico veterinario y asesor técnico de Porcolombia y quiero hablarles de la importancia de programar las granjas porcícolas. Primero definamos qué es programar una granja. Programar una granja es calcular el flujo, el inventario y los espacios. Flujo, es decir, cuántos nacimientos, cuántos destetes, cuántas inseminaciones, cuántas ventas se hacen en un periodo determinado de una granja. El inventario es qué cantidad de animales se requieren para hacer esos flujos. Y los espacios es el área que se requiere para tener esos animales. Cuando programo muy bien una granja tengo ciertas ventajas. No subutilizo ni sobreutilizo las instalaciones. Cuando las subutilizo de alguna manera pierdo plata porque le estoy quitando capacidad a la granja. Cuando las sobreutilizo tengo cierto riesgo sanitario porque estoy metiendo demasiados animales en la granja. Segundo, puedo programar muy bien la compra de los insumos y sé cuántos animales hay en la granja permanentemente. Pues puedo calcular cuántos medicamentos, cuántos alimentos, etcétera, tengo que comprar. Tercero, puedo establecer muy bien mi flujo de caja. Es decir, mis ingresos de cada periodo van a ser muy similares, mis egresos de cada periodo van a ser muy similares. Y además puedo programar todos los eventos, es decir, los destetes, las vacunaciones, los partos, etcétera. Un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero en una granja que es de solo ceba tener una venta de un animal cada semana, ¿cuál sería el inventario? 12, 13 animales porque 12, 13 semanas dura el periodo. ¿Cuál es el flujo? Un animal, un animal vendo, un animal compro cada semana. ¿Y cuáles serían los espacios? Algo muy similar a la cantidad de animales más un espacio adicional que debería estar aseado y desinfectado para poder recibir el nuevo animal que va a llegar. Eso es programar una granja, eso es la importancia de programar bien las granjas por símbolos. La anterior fue la nota técnica de Por Colombia. La anterior fue la nota técnica de Por Colombia.